La vida sin la meta Nunca quiero salir Yo quiero por tu vuelta Ya mi día me manda palabras para darte Es una conexión y quiero llegar a este mar Nunca soy pasada aunque te pongas pisada Eres para mí la persona más preciada Y aunque no me pueda nadie se me lo daba Yo solo conmigo a veces estás encabronada Gracias por quédate cuando lo necesitaba Por no haberse lindo cuando me apelaba Por eso sin ti yo no puedo vivir La vida es una mierda Todo se equivocaron cuando nos enseñaron De la moralidad y la conmigo a veces estás encabronada Por eso sin ti yo no quiero subir vueltas Porque tú me digas Tú me digas Tú me digas Tú me digas Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Por eso sin ti la vida es una mierda Por eso sin ti yo no puedo vivir 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 Se va todando Se va tocando Se va tocando Se va tocando La última Me explota Se va tocando